Esos tres hoyos exactamente, esos tres hoyos son lo difícil Ok, ya puse un cronómetro Muchas gracias, ojalá si podamos, ojalá si podamos sin tanto problema No, no te lo cuentan, en este no mi buen Robs, eso pasa hasta el 3, hasta el Crash Bandicoot 3 Ahí si te empiezan a contar los tiempos de manera oficial, pero aquí en este, en el Crash 2 No tiene una manera, por decirlo así, oficial de contar los tiempos Entonces este, no, 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 hay esa manera, fíjate que si le hace falta mi buen Robs Ahí está, si pudimos, es por el lado derecho, no por el lado izquierdo Ahí está, es por el lado derecho, muy bien Ah no, la regué ahí, super terrible pero, ahí está, si alcanzamos creo yo Creo que si alcanzamos, faltan según yo 10 segundos para lo del límite del tiempo Alien barra baja de barra baja Saturno barra baja dice ESU Ahí está, si, si, si salió, muy bien ¡Claro! ¡Hasta la próxima!